¡Vamos, Merlina! ¡Llegamos tarde! ¡Hoy nos van a reñir en clase! Tranquila, Luna Junior. Yo me encargo de poner una buena excusa. ¿Vosotras siempre vais juntas? ¡Parecéis el café con leche! Es que nos gustan los contrastes. Y a mí me gustas tú. ¡Vamos, Ken! ¡Llegamos tarde a clase! Vale, Coco. Deja que sea yo el que ponga una buena excusa al profe. ¡Adiós, primaveras! Luna Junior, ¿has oído eso? No hagas mi caso. Eso se lo dice a todas. Son los populares del instituto. No, la frase de déjame a mí que yo pondré una buena excusa. Sí. ¿Y qué pasa? Es la misma frase que he dicho yo hace un minuto. ¿Y eso va a significar que ese tal Ken es tu media naranja? Luna Junior, no subestimes el amor. No me lo puedo creer. ¿Que te has enamorado? ¡Venga ya! Vaya, chicas. Llevamos cinco minutos esperando para empezar la clase. Y resulta que estáis aquí en las taquillas de Chachara. Bien, pues para que ya no molesten al entrar, vayan derechas a la biblioteca. Allí darán la clase hoy. Les mandaré los ejercicios por la tablet. Sí, señor, pero no fuimos nosotras quienes nos retrasamos. Fue Cupido el que llegó tarde. ¿Qué? Encima vacilándome, tendrán que escribir cuatro resúmenes de ciencias y bien resumido para mañana. Sí, señor profesor, lo sentimos. Mejor nos vamos a la biblioteca. ¿Pero qué excusa es esa, Merlina? ¿Se supone que tenías una excusa maravillosa y le saltas al profe que fue Cupido? Esto es para encerrarte en la torre más alta. Sí, buena idea. Así mi caballero vendrá a salvarme. No te conozco, Merlina. Las mujeres se salvan solas, ¿recuerdas? Es tu eslogan favorito. Creo que me he enamorado. Lo que me faltaba por oír. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Rendirte a sus pies? Trazaré un plan para que él se enamore de mí. Eso no va así. El amor nace, no se hace. ¡Por Dios! ¿Vosotros, Forever, creéis en el amor a primera vista? Mandadme vuestros likes para que a Merlina le salga bien esto del amor. Suscribiros tocando la campanita y quedaros hasta el final. Vaya, chicas. Nos volvemos a ver. Al parecer la excusa de llegar tarde no nos ha funcionado a ninguno. Es que está claro que es mejor llegar a clase a nuestra hora. ¿Tú, Ken, tienes novia? No, no tengo tiempo para esas cosas. A mí me gusta el fútbol, salir con mis amigos. No tengo ganas de hacer algo serio en mi vida. Merlina, para. Se te nota mucho y te va a rechazar. No lo hará. Ken, ¿quieres que nos tomemos un café tú y yo juntos? No, gracias. No me gusta el café. Vamos, Coco. Tenemos que hacer los deberes y quiero terminar pronto para ir a los recreativos. ¿Eso es un rechazo? Te lo dije, Merlina. Eso no se hace así. Creo que deberías de aprender un poco. Sí. Buscaré un libro y aprenderé técnicas para enamorar a la persona que has elegido como el futuro padre de tus hijos. ¡Ugh! Eres imposible, Merlina. Haz pronto esos resúmenes que nos vamos a los juegos recreativos. No, no cuentes conmigo. No pienso ir detrás de nadie. Luna Jr., ¿ves a Ken por algún lado? No, no está aquí. Supongo que estarán en la pista de patines. Esperaremos. Mi intuición me dice que está al llegar. Ahí está. ¿No te lo dije? Se va a pensar que vamos detrás de ellos y eso no me gusta. ¿Acaso no es verdad? Vaya, otra vez nos encontramos. ¡Qué casualidad! No es casualidad, es el destino. ¿No será que nos estáis persiguiendo? No vayas tan de creído. Sí que ha sido casualidad. Entonces, Ken, ¿nos tomamos un café? Está bien, nos tomaremos un café. Pero es que yo no tomo café. Quien dice un café, dice un batido de chocolate. Entonces, dime, ¿qué te parezco? Pues la verdad que me pareces una chica rara. No eres como las demás. Tienes un humor ácido y a simple vista das miedo. ¿Por qué quieres saber qué me pareces? Porque es interesante saber que si en algún momento tú y yo nos hacemos novios, saber qué es lo que piensas de mí. Te pones muy pesadita con ser novios. No quiero una relación seria contigo. Como muchos, seremos mejores amigos y solo eso. Ahora me tengo que ir. Me siento incómodo. Caerás en mis brazos. Estoy segura de ello. ¿Cómo te ha ido, Merlina? De nuevo me ha rechazado. Solo quiero una amistad conmigo, pero yo no me doy por vencida. Estoy tan enamorada. Esto empieza a complicarse. Hija, ¿qué está pasando? Veo que hay un corazón en tu habitación. ¿Hay algo que yo tenga que saber? ¿Cómo te enamoraste de mi padre? Oh, cariño, es una larga historia. Tu padre me enamoró bailando. Fue un momento mágico. ¿Estás enamorada, Merlina? Madre, es algo que no te puedo explicar. Cuando pueda, te lo haré saber. Está bien, hija. Espero que ese muchacho te corresponda y acepte a tu familia tal y como es. Me tiene que aceptar a mí primero. Merlina, no te lo vas a creer, pero va a haber una fiesta el día de San Valentín para celebrar el amor y la amistad en el instituto. ¿Una fiesta? ¿Habrá baile? Pues claro, es como una fiesta de fin de curso. ¿Qué te vas a poner? Cambiar el tipo de vestimenta no ayuda a enamorar a nadie. No sé de qué me estás hablando. Yo pienso ponerme como una princesa. Yo voy a ensayar un baile para enamorar a Ken. ¿Pero todavía estás con esas? Ay, qué tozuda eres. Ese chico no te conviene. Es el popular del instituto. Una persona artificial que no tiene ningún pensamiento en tener novia ni enamorarse, ¿vale? No vas a hacer que me rinda. El amor es indestructible. Me gustabas más cuando no estabas enamorada. Eras más divertida. Era más ácida. El amor rompe barreras. Llámalo como quieras, pero estás dejando de ser tú. Piensa en lo que te digo. Mi baile le enamorará. Estoy segura de ello. Voy a triunfar en el amor. Este es mi año. San Valentín trabajará por mí. ¿Qué te parece mi vestido? Me costó encontrarlo, pero cuando lo vi me enamoré de él. ¿Tú también sentiste mariposas en el estómago? Bueno, es una manera de hablar. ¿Pero tú por qué no estrenaste vestido? Soy como soy. Y así me tendrán que aceptar. Hola, chicas. Qué guapa estás, Luna Junior. Espero que me concedas algún baile en esta fiesta de San Valentín. ¿Eh? Yo es que vengo a celebrar la amistad. Solo eso. Para bailar, pregúntale a Merlina. Creo que he estado ensayando un bonito baile. Oh, sí, Merlina. No me había dado cuenta. Claro, te concederé un baile. Pero solo de amistad. Venga, vamos a la pista. La leche. Pero ese baile es más una danza para atraer al chico del que estás enamorada. Guau, Merlina. Ese baile es espectacular. Creo que me estoy enamorando de ti. Probemos a ser novios. Puede que salga bien. Creo que esto no va a funcionar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado todo de repente? No lo entenderías. Mejor que cada uno siga su camino. No entiendo nada. No hay nada que entender. Es mejor dejar todo en su sitio. ¿Pero qué está pasando, Merlina? ¿Ahora ya se te fue el amor? Tuve una premonición. No es un chico de fiar. Mejor alejarse de él. ¿Pero me puedes decir que viste? No sería un chico fiel. Creo que llevabas razón. No le interesa vivir un amor. Creo que Cupido no dio en el clavo. No es el amor de mi vida. Bueno, amiga, no pasa nada. Otra vez será. Pero el baile estuvo chulo. Al otro día... Me lo pasé tan bien en la fiesta que no la olvidaré nunca. Gracias por enseñarme tu baile. Fue genial. ¿Fue una fiesta, digamos, increíble? Merlina, no puedes rechazarme ahora. Yo me he enamorado de ti y no quiero que rompas este bonito amor. No se puede romper nada que no se ha construido. Sé feliz. Encontrarás tu media naranja. ¿Qué? Vamos, tenemos que ir a tomar algo. Me lo prometiste ayer. Sí, claro. Eres la chica más popular del instituto. Genial. Tal para cual. Cuidado con los enamoramientos. Pueden ser falsos amores. Eres incorregible, querida amiga. Feliz día de los enamorados y feliz día de la amistad. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo.